¡Feliz viernes a todos! Bienvenidos a Speedrun. Hoy vamos a repasar vuestros comentarios. El mejor se llevará MDMA y acabaremos con una Curiosi Run. Soy Maya Pisaskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Pues vamos a empezar a repasar vuestros comentarios. El primero es de MeetMeet que dice Con esto completo mis matinales gamers junto al Speedrun de Level Up y el Control AM de Control VG. No dejen de hacer esto nunca, me quedo sin desayuno. Muchas gracias MeetMeet por vernos por las mañanas y por formar parte de ese elenco de programazos para empezar el día. Muchas gracias. Salo Zilleña nos ha dejado un comentario en cirílico, en ruso, y lo he guardado para usar ahora mismo Google Translate y ver qué es lo que nos ha dicho. Estoy muy intrigada. Espero que sean insultos muy graves. Como por curiosidad estuve en ruso hoy, decidí publicar este comentario en ruso. Pues vaya, Saluzín, qué desaprovechamiento. Por eso no te llevas el MDMA. Javier Guillem dice Me muero por saber cuál es el tipo de investigación por webs profundas y antros oscuros que hacéis para encontrar merch de tan cuidada calidad, el MDMA que yo os regalo, quién se encarga de cazar tesoros de tamaño valía, porque en montañas de mierda. Muchísimas gracias, Javier Guillem. Soy yo la que busca el MDMA porque me encanta ese mundo del merchandise asqueroso, que es que la foto huele mal. Gracias por apreciar mi duro trabajo. Su cara macarra dice Menudo spoiler de Monkey Island, porque el 8 de marzo quise hacer un homenaje a Lane Marley, a mi personaje femenino favorito. Claro, es el final del primer Monkey Island, pero hombre, es su cara macarra. El primer Monkey Island tiene 28 años. Yo creo que en 28 años se puede hablar ya del final de Monkey Island. Y llegamos al comentario de la semana que es de Manuel Lorenzo Gonzalvo, que dice Primer comentario, un sueño cumplido. Y le responde Camuri González Se siente genial ser el primer comentario, bro. Pues son las pequeñas victorias, ¿no? Las que alegran la vida a una persona. Así que yo te voy a dar otra alegría más, que es que te llevas el MDMA o merchandise de mierda angustioso, que en este caso es esta basura. Cuando salió Assassin's Creed Black Flag, el de los piratas, si hacías la precompra, te regalaban un balón de rugby negro. Una bandera negra hubiera tenido más sentido que un balón de rugby en un juego de piratas. O sea, por dios, del siglo XVIII. Bueno, pues esta basura, toda para ti. Y llegamos a la curiosidad de hoy, que la protagoniza un usuario de YouTube llamado Disrupt, que se está volviendo viral estos días. Este chico es muy fan de la realidad virtual, así que ha querido experimentar cómo sería vivir completamente inmerso en la realidad virtual a los Ready Player One. Entonces, ¿qué ha hecho este chico? Pues ha estado una semana entera viviendo en realidad virtual. Viviendo, digo, con las gafas puestas, comiendo, durmiendo. Su vida, su vida ha sido con las gafas de realidad virtual. Le ha salido un vídeo, la verdad, que muy chulo, así que miradlo. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado, doy un like y un comentario. Y decidme a qué os vais a viciar este fin de semana. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!